¡Hola! Bienvenido a tu primer módulo del curso ¿Cómo estudiar mejor? Aquí encontrarás diversas actividades sencillas y divertidas con las que reconocerás los cambios que ocurren en el paso del colegio a la universidad. Igualmente, tendrás la oportunidad de revisar el plan de estudios de la carrera que has elegido, conocer los tipos de materias que encontrarás en la universidad y algunas habilidades que necesitarás para estudiar y aprender en día. Luego, te daremos algunas recomendaciones para ayudarte con tu nueva vida universitaria. Al finalizar el módulo, habrá un cuestionario para que reconozcas tus logros alcanzados. Recuerda que tu disposición y compromiso son fundamentales para aprender en este curso. ¡Aquí vamos! No can Yogazo No cannes No cannes